Música Viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 9 al 13 En aquel tiempo cuando ya alejaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraban impuestos y le dijo sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores y se sentaron con él y sus discípulos Al ver esto los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús al oír la pregunta respondió Los sanos no necesitan médicos sino los enfermos Entiendan bien lo que significa Misericordia quiero y no sacrificios Pues yo no vine a llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El relato describe un encuentro casual con un hombre llamado Mateo que tiene como profesión ser recaudador de impuestos El recaudador de turno establecía los tributos Con frecuencia excesivos Fruto de la codicia Las gentes de bien de entonces colocaban a los recaudadores entre los pecadores Las prostitutas y los ladrones Estos eran frecuentemente judíos Y en Galilea estaban al servicio de la administración romana Su nacionalidad judía Los hacía doblemente odiosos a sus compatriotas Quienes los consideraban instrumentos de dominación de los romanos Y por traicionar a su pueblo Colaborando con el poder imperial invasor La profesión de recaudador era considerada deshonesta Pues sus agentes aparecían ávidos de dinero Interesados y explotadores Renegados religiosa y políticamente No tomaban en cuenta la ley religiosa Y tenían trato frecuente con paganos Por ellos eran considerados pecadores e impuros Y los observantes de la ley los tachaban de pecadores Eran relegados con sus familias Tratándolos de impuros Sin embargo Jesús invita a Mateo a formar parte de un grupo Mateo se levantó y lo siguió dejando su profesión Asumiendo la nueva condición de vida que le propone Jesús La tentación de los buenos han sido la de creerse ellos santos Superiores a los demás Y estar siempre prontos a la crítica y a la intransigencia Acogemos a los alejados y a los pecadores Tenemos que aprender a tener un corazón acogedor Jesús fue fiel reflejo de Dios Que es amor, que es padre, rico en misericordia La misericordia es algo más que justicia Es un amor condescendiente, comprensivo, dispuesto a perdonar Y tolerante Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de Youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones